Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes. Bueno, las temperaturas esta noche se registran bastante frías para el este de Washington. Para que vean, esta noche el Valle de Yakima está cerca de los 20 grados, bajo unos cielos parcialmente nublados y también unas brisas ligeras que se sienten cerca de las 10 millas por hora. Mientras tanto, en el área de Pendleton se reportan unas brisas ligeras, más o menos de 20 millas por hora. Para que vean, las máximas del día de hoy estuvieron oscilando entre los 27 y 31 grados para la mayoría del este. Mientras, en comparación en el oeste de Washington, las temperaturas estuvieron a 45 grados en el área de Seattle. Y ahora nos vamos a la bonita escena de Leavenworth, donde sigue el desfile de las luces esta noche. Ahora pasamos al sistema radar y podemos apreciar que por el momento todo se encuentra completamente seco en nuestro estado. Pero esto va a cambiar a partir de esta noche y mañana por la noche, cuando llegue a un sistema débil de baja presión. Y este nos va a traer un poco de aire más frío y también la posibilidad de agua-nieve. Entonces, amigos, en el este de Washington, ustedes tienen la probabilidad el sábado por la noche y domingo por la mañana de recibir menos de una pulgada de nieve a propósito, a consecuencia de este sistema de baja presión. Y luego ya para el día domingo esperamos un clima más frío, pero también con un día soleado, a propósito, a causa de este sistema de alta presión. Ahora las temperaturas mañana en el área de Seattle alcanzarán los 44 grados, al igual que en Tacoma, 44 para la capital de nuestro estado, en la ciudad de Olimpia. Pasando al este de Washington, las temperaturas mucho más frescas, para que vean en OMAC, 25 grados el día de mañana, cielos despejados. Y con esa neblina congelada que se ha registrado durante esta semana, la neblina también va a estar para lo que es el área de Spokane y también Moses Lake, Walla Walla y Tri-Cities. Entonces, mucho cuidado porque esta neblina deja un poquito de hielito sobre las carreteras y, bueno, causa problemas. Para que vean el área de Buena Chile de mañana, las temperaturas estarán cerca de los 30 grados, al igual que en el área de Áquima. Ahora pasamos al pronóstico en los siguientes siete días y podemos apreciar que las temperaturas se encontrarán cerca de los 30 grados. Un aviso para los amigos que radican cerca de la Interestatal 84, ya que hay avisos de fuertes vientos esta noche. Entonces, mucho cuidado. Y también le cuento que el día miércoles esperamos todos recibir un poquito de nieve, pero esperamos que no pase más de una pulgada. Pero también le comento que hasta que lleguemos al miércoles, hay la probabilidad de agua-nieve durante la mayoría de los días. Que tengan un excelente fin de semana, amigos.